Hola, Guadalupe de Uruguay, para hacerle... Mira, el contador público es nuestro coordinador y... ¡Me prometo! ¡Le prometemos! ¡Le prometemos! ¡Ser siempre fiel! ¡Ser siempre fiel! ¡Y recién de su centro de la tierra es distinto! ¡Al sonoro rugir de... ¡Aplausos! ...Aplausos. 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 Gracias. Gracias al contador público Francisco Guadalupe por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias. Vamos a sacar esa barra perimetral y a seguir trabajando precisamente en el tema del deporte, de la cultura, de ecología de la región. Se ve las felicidades, se ve que aquí en estos meses vamos a cambiar todas las lámparas de la ciudad. Una, dos, tres.